¿Qué onda amigos? Estamos en la Vimexposa y en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de estos dos paquetotes que vienen con cosas de e-card, así que va a estar bueno el video. Listo, vamos a empezar dándole a este, este es el elegido. Este es el elegido. Ya tiene rato que no hacíamos un unboxing, pero ya doy otro más de bueno entonces con este. Vamos a empezar con un poco de aire, unas armaditas de aire, vamos a empezar con estas tijeras. ¿Es una Storm? Storm. 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 ¿Verdad Storm? 5 milímetros. No es muy larga. Está muy bonita. ¿Viste ese detalle? Vean amigos, aprecienla bien, está muy bonita. Incluso viene aquí grabado, como la fecha, la que se hizo. Esta es Eclat en color rojo con un poco de detalles ahí en negro. Están muy bonitas. Son 235. 235. 240. Ah, ya lo vi, ya lo vi. 240 a 100 PSI. Y este es el mismo que hace. Wow. Está súper chido amigos. Ahí para que lo vean bien y sepan que está en existencia. 9.5 este. El anterior estaba solamente en 9. Veanlo, está demasiado cool también este. Aprecienlo bien. Veanlo, veanlo. Este es el Dive Bar. Dive Bar. What. Un aro Eclat. Bastante, bastante cool. Muy buenos detalles ahí, se ven muy bonitos. Ojalá que los puedan apreciar en la forma. Está demasiado, demasiado bonito. Este trae un aluminio más cañón, mira. Trae un aluminio 60, 69, ya viste. Se sienten hasta... Se sienten bien. Estas vienen soldados, ya viste. No, nada, nada. De la presión. Exacto. Está mucho más chido siempre. Que vengan soldados es mucho mejor. Aquí ya lo hemos dicho muchas veces. Ahí vean el modelo para que lo puedan pedir. Mira. Este tipo de avances están muy bonitos, demasiado bonitos con su guardia incluida. Veanlo bien a detalle. Este es el plato de Alex Kennedy. Es de natura. Por eso se llama I Care. En 25 tiempos. Nada más hay 25, solo llegó en 25. Con sus agujecitos. Una joya. Oh, súper hermoso. Esos palanques tenían mucho que no las metían. Oh. Mucho, mucho, mucho. Generalmente todo lo Eclat es como que muy estético. Veanlo. Ustedes lo pueden notar perfectamente. Y me parece que son bidireccionales. Sí. Son 166. Y son 166. ¿Cómo? Y en estas son chiquitas, ¿no? Muy pequeñitas. Vean aquí simplemente esto. Para quitarle un poquito más de peso y además se ven súper bien. Y nada más incluyen los tornillos, amigos. Los tornillos de los laterales. Y me parece ser que, obviamente, el eje. Y es todo. No incluye nada más. Algunos piensan que trae extractor. Otros no. Pero hay unas palanques que sí las incluyen. Hay unas que no. Las masas de estas siempre son demasiado bonitas. Les digo que simplemente todo es muy estético. Ahí, pásale, pásale. Y aquí viene. Es una de que a Pulse. Pulse. Con sus guardias. Y es que vean. Simplemente los acabados de todas las cosas que tienen. Hasta las tuercas, cómo vienen grabadas. Este no es una masa muy escandalosa. Pero el sonido que hacen es muy único. Para que lo puedas poner tanto masa izquierda como masa derecha. Así que esta es muy, muy buena masa. Aquí hay unas Eclat Fireball. Este es verdecito. Son 2.40. Y estas también. 100 libras, igual. Y para alguien que gusta hacer los rieles y las barbas, todo eso. Son ideales. Porque sí duran bastante tiempo para eso. Listo. Aquí hay una colchada. Oh, pensé que eran los mismos. Pero no, son diferentes. Vean, ahí está el modelo. Mírenle. Oh, está muy pesada. Súper, súper pesado. Se sienten pesadísimas. Hola. Se ven muy chidas. Con su camuflaje a los laterales. Tu ojo está demasiado bonito. Muy bonitas llantas. Y al parecer llegaron varias. Viene con todo y su bolsita y todo. Para que ya después puedas ahí guardar lo que quieras. Oh, está súper bonito. Sencillo, pero elegante y a la vez bonito. Me imagino que se ha de sentir cómodo caer en él. Es un tanto gruesito. Ya viste que es muy distinto abajo. Oh, y es muy distinto abajo. A diferencia de otros que nada más vienen a lo loco ahí con mix hoyos. Viene hasta con diseño abajo. Hasta incluso en el empate. Ya listo. Este ya después te queda ahí para que tienes algo ahí, no sé, al par. Es un mezclad miraje de Kevlar. Es lo que quería llegar. Son más adheribles. Muchísimo más adheribles que una rueda ordinaria. No sé por qué, a qué se deba. Y obviamente son más caras, por eso. Pero de que sí son más ligeras, estamos muy, muy seguros de que son más ligeras que la versión normal de esta rueda. Ya que por eso la sacan de Kevlar, para hacerlo un poco más ligera. Ya estás en un barco, en un parque. Agarra demasiado. Ahora sí vienen unos puñitos, unos cuantos puñitos. Unos cuantos. Unos verdes, un morado. Este ya es diferente. No sé si se van a ir a abrirlos. Pero yo creo que igual si los pueden apreciar bien. Están bonitos. Son un tanto suaves. Sí, muy suaves. Sí, muy suaves. Lo que se ve, esto es que es un nuevo material. Un nuevo compuesto con el que están hechos los grills. Supuestamente duran más y es menos probable que se te rajen. Y los acaban de lanzar, no tiene derecho mucho. Ojalá así. Ahí están, para que los prueben. Prueben un nuevo material. Y al igual vienen con unos baranchitos bastante bonitos. En nylon. Que son bastante duraderos. Tienen, existen unos, pero del mismo material. Aquí los podemos tocar. Ah, mira, tienen una ciudad. Ah, sí. Unos edificios ahí. Sí, se sienten distintos. Muy muy distintos. A ver. Se sienten muy suavecitos. Exacto. Este es el grato normal. Que siempre estamos acostumbrados a usar. A diferencia de estos, mira, sienten la textura. Sí, se sienten incluso más, más suaves estos. Sí, un poco más. Todos estos son el mismo modelo. El mismo, el mismo. Hasta llegaron rosas fluorescentes. Se ven demasiado de pechones. Miren, aquí se puede apreciar bien el dibujito de cómo son. Órale. Más y más puños. Puños para llevar por kilo y todo. Muchos puños, muchos puños. El mismo modelo, todo eso. Todos, todos, todos. Son el mismo modelo. Rosa. Rosa con negro. Bastantes, bastantes bonitas. Estas hay unas cuantas. Y ya. Lo último son otras de Kevlar. Con diables. Sí. Eso es todo. Creo que llegó. Tenía rato que no hacíamos un unboxing. Pero, vean. Bueno, sí. Se habían pocas cajas. Pero salieron bastantes buenos productos. Bastante bonitos. Y bueno, pues ya. Yo creo que hasta aquí llegó este video. Recuerda que si te gustó, nos puedes dejar un like. Comentar. Suscribirte. Comenta para que hagamos más videos unboxing. Acá en la tienda de Vimex Poser. Y sin más, me despido. Mi nombre es Eduardo Més en Crash. Detrás de las cámaras estuvo Ari. Al lado de nosotros estuvo Bigotes. Ahí ayudándonos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuérdase libre. Y haz bien X. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.